Margarita Cedeño vuelve a ser tema de conversación en República Dominicana y mucha gente lo llevó quizás a un plano farandulero y morboso cuando ella dijo que o más bien confirmó su divorcio de Leónel Fernández al tiempo que aclaró que son amigos que se casaron con división de libros ella habló ahí de unos miles y tantos de libros metemos quizás se exageró en la cifra pero amén pero esta declaración que fue tomada a Chercha y que en las redes sociales se fue por un lado X tenía un objetivo tenía una finalidad política de peso al más alto nivel señores cuando Margarita Cedeño que ya no es de Fernández dice o confirma el divorcio está atendiendo a un imperativo en el juego de poder de nuestro país ya es oficial aunque no se haya dicho explícitamente que José Ramón Peralta es quien está financiando y dirigiendo la campaña de Margarita Cedeño y este dato es muy interesante porque en nuestro país tenemos la costumbre que se nos ha impuesto desde los medios de comunicación tradicionales que buscan desacreditar a los comunicadores emergentes como el mismo Ariel Lara de visión RDN un colega y otros José Peguero Francisco Tavares etcétera cuando uno de nosotros lanza un rumor o una versión extraoficial no confirmada dice no eso es un rumor que se dijo en youtube un carajo ahí pues miren que aquí hace por lo menos que mes y medio se tiene diciendo y cuando digo aquí me refiero a las plataformas en youtube no a nosotros en particular pero diciendo que José Ramón Peralta es quien está detrás en términos financieros e incluso a nivel gerencial de la campaña de Margarita Cedeño de Fernández hay dos cosas dos cosas que ha dicho Margarita que reafirman que existe una conexión y un compromiso de cara al sector de Danilo Medina con ese proyecto pero voy a comenzar por lo último cuando Margarita Cedeño habla de que ella está divorciada de Leonel Fernández señores eso se da porque esa precandidata necesita sumar para sí un atributo que tienen candidatos como Francisco Domínguez Brito venderse como un candidato que no tiene compromisos con Leonel Fernández Margarita Cedeño necesita desvincularse de Leonel Fernández tiene que despejar esa duda en término político porque no crean ustedes que si Danilo Medina confía en ella no crean que si José Ramón Peralta también la asume eso se traduce en que el resto de lo que queda del Dani Lato también va a confiar en ella en política las cosas no funcionan así y es por eso que a ella le dicen mira mi hijita si tú quieres que esto continúe si tú quieres que esto no se malogre apenas meses de haber asumido este asunto tú tienes que salir a decir que tú te divorciaste con Leonel Fernández y cojan tomen esto como una revelación Margarita Cedeño no hizo esa declaración porque a ella le nació no lo hizo porque en el día de ayer ya se levantó y dijo saben qué o más bien sabes qué mundo te voy a comunicar te voy a decir que Leonel y yo no tenemos absolutamente nada no 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 eso es político señores Margarita tiene que ponerse inmediatamente a la par con el candidato que se presupone en el PLD no tiene conexión alguna con la fuerza del pueblo esto es algo que no se puede decir de Abel Martínez pero adivinen qué Abel Martínez también está tratando de desvincularse de Leonel Fernández porque hay gente fuera del PLD que se entiende que va a votar por ese partido más no necesariamente por Leonel porque hacen la misma ecuación que tanto Danilo Medina como el expresidente Fernández son ambas caras de una misma moneda de un pasado que ya debe cerrar su ciclo histórico en el PLD y a esa gente le suma o más bien le atrae un candidato de ese partido que no se venda con vínculos de cara a ambos sectores y Abel Martínez también tiene que hacer y de hecho lo va a hacer desvincularse tajantemente de Leonel al menos por ahora yo no sé en el futuro cuando las encuestas o los números determinen que deba darse una supuesta alianza pero ese es otro tema lo otro que dijo Margarita que también va en la misma línea fue cuando planteó que en el 2020 ella iba a ser la candidata y que Leonel Fernández se opuso a eso entiende ella que por un asunto de ego cuál es el mensaje que Margarita Cedeño quiere introducir con esto un mensaje que es por cierto enteramente manipulativo que ella es la víctima y que ella debe ser la candidata del PLD en el 2024 porque en el 20 iba a ser ella pero la imprudencia de Leonel no se lo permitió la conclusión lógica de eso es que esa candidatura presidencial a ella se la deben y que por lo tanto hay que dársela pero eso opera en la psique colectiva de la siguiente manera bueno pero yo no sabía esto Margarita era del 20 no era Gonzalo o sea que por culpa de Leonel Fernández tuvimos que fumarnos la vergüenza de Gonzalo Castillo como candidato por más que usted le endilgue a Margarita usted tiene que estar claro de que nunca en la vida ella iba a ser el tipo de ridículo que hizo Gonzalo Castillo como candidato porque me dicen que como empresario él es brillante no lo conozco no puedo decir lo contrario pero es evidente que Margarita se hubiese manejado mejor ante las cámaras y ese es el mensaje que Margarita quiere introducir al decir que ella iba a ser la candidata en el 20 claro desde el primer momento que ella dijo eso en el sol de la mañana yo dije aquí en esta plataforma bueno me parece evidente que Danilo Medina ha envenenado la mente de Margarita me parece evidente que Danilo Medina le ha hecho creer ese cuento a Margarita para distanciarla de Leonel Fernández ahora lo que no sabíamos es lo que se está viendo hoy día que aparentemente Danilo Medina a través de José Ramón Peralta está asumiendo el proyecto político de Margarita claro para mí ha sido más que palpable que Danilo Medina nunca se iba a sentir cómodo apoyando a Abel Martínez nunca se iba a sentir tranquilo apoyando a Francisco Domínguez Brito y que siempre se iba a decantar por apoyar el candidato que él entendiese fuese más manejable y endeble por él y en este caso si a Danilo Medina le dan a elegir entre Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez él se va a decantar por Margarita porque cumple con ese perfil te tengo la solución para que te liberes de la factura eléctrica Ceresolar, empresa especializada en la instalación de paneles solares en República Dominicana, América Latina y Estados Unidos una sola inversión de por vida que te garantiza solución energética Ceresolar, entra a Ceresolar.com o llama al teléfono que ves en pantalla ahora mismo para que te informen cómo puedes decirle adiós para siempre a ED Norte, ED Sur, ED Este y cualquier ED que surja en el futuro desastre libérate de tener que pagar factura eléctrica porque para eso ya puedes contar con el sol y Ceresolar hace eso posible para ti Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos abierta todos los días de lunes a domingo y encuentras una donde quiera y los medicamentos tienen un 20% de descuento Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos Roberto Fulcar había prometido cambio en el Inavie y ya es noticia, estoy citando al Nacional que es el primer medio que publicó que cinco funcionarios del Inavie habían sido destituidos, entre ellos el jurídico, el de tecnología y digamos que, y esto lo he dicho siempre en un entramado de búsqueda, en un ministerio usted siempre tiene que apuntar a compras al jurídico y al tecnológico entonces en este caso, la información que tenemos preliminarmente porque el mismo Nacional no lo ha confirmado por lo menos hasta el momento en el cual grabamos este capítulo estaban al menos metidos en esa tómbola el jurídico y el de tecnología del Inavie pero ya el presidente Luis Abinader lanzó un decreto en el cual nombró a un nuevo director del Inavie que lleva el nombre de Víctor Ramón Castro Izquierdo no conocemos sus credenciales pero cuando usted llega a una institución del gobierno luego de que se dé un escándalo como este que sale a la luz pública uno imagina que a nivel psicológico lo que opera en esa persona es hacer las cosas bien sí o sí porque ya esa persona tiene dos cosas bien claras que en este país ya hoy día es imposible buscársela en el Estado sin que no llegue un punto en la franja espacio-temporal social en la cual no nos demos cuenta de eso pero también ya sabe esa persona que cuenta con un ministro y con un presidente que no van a tapar ese asunto como se hacía en los tiempos de Danilo Medina y de Leonel Fernández no, si usted hace eso es para afuera que van y yo no quiero ser ahora abinaderista porque ese presidente ha hecho cosas que no han sido de mi agrado no puedo comulgar con un presidente que instaura un régimen en el cual yo tengo que presentar un documento X sanitario para que me permitan acceder a un lugar X eso es una franca violación a mis derechos como persona es más, libertades elementales pero el hecho de que un funcionario o presumiblemente porque también ahora hay que hacer un proceso aunque se hizo una investigación preliminar pero que usted tome esa acción y decida no buscarle un bajadero sino quitar y poner entiendo que es lo más sano socialmente porque repito le queda el mensaje al que viene de que ni se protege ni se garantiza estaría en el cargo se va pero también le queda el mensaje a los que están a los que no han pasado por ese proceso les sirve de escarmiento para no meterse en ese asunto pero más aún de cara al Ministerio de Educación que es una institución del Estado que al ser tan pero tan grande tiene dependencias y direcciones generales que manejan un muy buen dinero entonces todo aquel que también está en esos cargos esto le sirve de escarmiento que bueno que cuando Roberto Fulcar habló de cambios el asunto no quedó ahí tenemos un nuevo director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil pero también tenemos otros cuatro funcionarios que ya no están en ese cargo pienso que así debería ser porque el borrón y cuenta nueva no ha hecho más que permitir que se sigan escribiendo en la historia de la administración pública prácticas corruptivas que caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país que caro por un lío de dos pedazos de carne tenemos que pagar 11 millones de pendejos Danilo dime de Gonzalo que tú vas a hacer con Gonzalo Castillo porque se supone que si el PND está fuera del poder el líder de la oposición vas a pasar a ser tú ganó y eso no se supone ... Gracias por ver el video.